Bueno, vamos a hablar un poco hoy como alerta justamente de la pseudoterapia. Vamos a hablar de cómo, a pesar de que nos encontramos, a ver, sí, bueno, venimos de las cavernas, ¿no? Somos, en cierto modo, animales, ¿no? Bueno, a pesar de ello, como podemos pensar que en muy pocos años hemos desarrollado un cuerpo de conocimiento científico que nos da una esperanza de vida tres, cuatro veces por encima de lo que teníamos hace muy pocos siglos. Antiguamente las mujeres tenían una probabilidad de morir en el parto enorme, la alimentación era insegura, teníamos grandes dificultades y problemas de salud que podían hacer que no llegáramos a los 30 años. Y, en cierto modo, cuando hablamos de pseudoterapias, estamos volviendo a las cavernas. Estamos justamente aplicando la concepción del mundo antiguo a la actualidad. Eso sí, con mucho marketing, con un buen nombre, con una buena apariencia, vendiéndose muy bien. Nos encontramos con que el sectarismo y la pseudoterapia y la pseudociencia tienen mucha relación, muchísima. Y, de hecho, podemos hablar de que tanto el pensamiento mágico es uno de los motivos principales que nos acercan, uno de los factores que van a facilitar que las personas caigan en grupos de manipulación psicológica. La relación entre la pseudoterapia y la pseudociencia con las sectas no son lo mismo. Puede haber personas que, evidentemente, apliquen pseudoterapia sin ningún tipo de abuso psicológico, que al fin y al cabo es la característica principal. La explotación del individuo, la generación de dependencia, el guiar su vida. Pero sí es verdad que aunque haya personas que desarrollen pseudoterapia como una aplicación aparentemente inocua, la realidad es que también muchos grupos abusivos aplican este tipo de técnicas como forma de atracción y de captación. Por tanto, mi intención es alertar y daros una visión de cómo captar y cómo detectar a un charlatán. La idea nuestra es cómo captamos, cómo detectamos a charlatanes en nuestra vida cotidiana, en cualquier ámbito, ciencia, psicología, educación, medicina, pero especialmente en el ámbito de la salud. Bien, el pensamiento mágico es fundamental que desarrollemos un pensamiento crítico. Y es verdad que podemos pensar que hay una serie de semillas sectarias que van a favorecer el que las personas estén más debilitadas y que tengan una mayor capacidad o mayor potencialidad para acceder a este tipo de grupos. No quiere decir que el que esté en estas corrientes automáticamente esté en una secta, sino que le predispone. Aún así, tampoco podemos decir que haya un perfil de persona que cae en las sectas. Hay un mito siempre de que el que cae en una secta es una persona, bueno, aparentemente ignorante, una persona que tiene problemas, ni mucho menos. Los estudios muestran que las personas que caen en una secta suelen ser personas, bueno, bastante normales como nosotros. Personas inteligentes, personas con formación. Y en mi consulta, por ejemplo, pasan médicos, abogados, psicólogos, amas de casa. No hay un perfil. Pero sí es verdad que el pensamiento mágico es una constante, incluso en grupos que no son religiosos. También hay gente que puede pensar, bueno, si yo soy ateo, escéptico, estoy protegido. Tampoco. Tampoco porque hay sectas también filosóficas, culturales, políticas o problemas de salud que pueden llevarnos a estas derivas. Y estamos muy especializados cada uno en lo nuestro y podemos caer en ellas. Todavía en el siglo XXI hay corrientes que niegan la eficacia de las vacunas, que se alejan de tratamientos convencionales y apuestan por esos remedios de las cavernas que antes hemos convencionado. Incluso podemos ver cómo no solo están en contextos sanitarios, se encuentran inmersos en nuestra sociedad. Tan inmersos que hasta hay educación basada en ese tipo de principios y que forman a los niños, a los menores, a nuestros hijos, los forman en base a principios sectarios. Existen escuelas que desarrollan ese tipo de principios o agricultura, como la agricultura biodinámica, donde a lo mejor las tripas de vacas ayudan en consonancia con los astros a que la cosecha salga mucho más productiva. Y eso sí, además, si compras una botella de vino o algún tipo de producto, lo vas a pagar bien caro. Y eso sí, volviendo a las cavernas, a la magia. Y además su creador, de hecho, ni era agricultor, ni era ingeniero, ni nos pasamos en principios de siglos pasados, que evidentemente poca innovación hay en todo ello. Hay, evidentemente, también productos milagros, negocios de fácil éxito, el mundo empresarial también. Hoy en día nos encontramos con personas también que desarrollan una labor de crear... De pronto son terapeutas y son profesionales sin ningún tipo de titulación. O sea que nos encontramos con un grave problema de intrusismo profesional. Y con la aplicación de métodos revolucionarios con nombres rimbombantes que suenan muy bien, patentados, duden del nombre y comprueben si esa terapia es eficaz, si tiene algún tipo de estudio, estudios e investigaciones serias que lo avalen. Es importante basarse en técnicas basadas en evidencia y no basadas en la experiencia. La experiencia está muy bien, pero no es suficiente. Hemos pasado de lo que llamamos el sectarismo 1.0 al sectarismo 2.0. Sí siguen todavía existiendo grupos sectarios que funcionan como comunas, se apartan de la sociedad, te aíslan, bueno, y consiguen programarte como un individuo de ese grupo y romper tu identidad. Sigue existiendo comunas en toda España y, de hecho, tenemos más de 300 grupos sectarios en España. Si bien es cierto que hay un nuevo sectarismo todavía más peligroso, porque quizá es más sutil, es menos manifiesto. Entonces, evidentemente, hemos pasado lo que llamamos de la túnica al traje y la corbata. Entonces, evidentemente, va a ser más difícil detectar ese tipo de charlatanes. Como pueden ver en la serie Wild Wild Country, que os la recomiendo, pues Ocho, por ejemplo, sigue vendiendo como best-seller libros de autoayuda, a pesar de que se sabe que fue condenado por ataques terroristas y que, evidentemente, bueno, es lo contrario a las recomendaciones terapéuticas. Pues todavía se vende mucho más, la pseudociencia vende mucho más que la ciencia. Aquí tenemos un listado de terapias alternativas del Ministerio de Sanidad del año 2011, ya un poco desactualizado, faltan muchas. Todas no son sectas ni mucho menos, todas no son pseudo-terapias, hay alguna que tiene algún nivel de evidencia, pero mínimo, funcionan en cierta medida, pero un poco para que comprueben la gran magnitud de ofertas terapéuticas que están bajo el entredicho y que habría un debate en torno a ellas. Porque, evidentemente, no creo que sea muy justo que enfermedades graves se aborden con ese tipo de terapias. Terapias no, bueno, pseudo-terapias. Vamos a ver algunos mitos extendidos para un poco detectar, cuando hablamos de pseudo-terapias, algunos mitos importantes que la gente suele desarrollar. Uno, el primero, el principal, el que funcionan, ¿no? Primer mito. No, funcionan o sí funcionan. Sí, funcionan como un placebo. El efecto placebo existe. Cualquier tratamiento, cualquier intervención, implica una cierta mejora. Eso es evidente. Y la expectativa es fuerte. Y cuando alguien va a cambiar o toma un medicamento y cree que ese medicamento le va a ayudar, pues puede tener una mejoría asintomática. Eso es lógico y evidente. Pero todo tratamiento farmacológico pasa por unos controles y se exige que esté por encima de esa expectativa. Que tenga unos niveles de eficacia superiores. Desgraciadamente todavía se siguen vendiendo placebo en las farmacias y evidentemente es uno de los problemas. No funcionan por encima o no tienen una eficacia demostrada. En el momento en que lo demuestren, pues sería bien incorporarlas. Pero, mientras tanto, sería bueno que hubiera una regulación al respecto. Otro mito es que no hacen daño o que tienen menos efectos secundarios. Evidentemente, el no poner un tratamiento puede conllevar la muerte o puede conllevar grandes perjuicios. Si aplicamos magia en vez de ciencia, volvemos a las cavernas y quizás no lleguemos a los 30 años. Si no nos vacunamos, podemos contraer enfermedades que a veces no son mortales, pero como mínimo son molestas. Son problemáticas y nos ponen en riesgo a nosotros y a los que también nos vacunamos también. Evidentemente, el que haya una ausencia de tratamiento puede implicar grandes problemas. Si viene avalado por profesionales, me fío. No hay problema. No, mentira. Hay psicólogos, médicos que tienen sectas destructivas y hay profesionales que también creen en esta psicoterapia y son creyentes. Son creyentes. Una persona puede ser científico, puede ser premio Nobel, puede tener un estatus y al mismo tiempo decir tonterías. Por tanto, no tenemos que fiarnos únicamente de la literación. Fiarnos de la evidencia de la técnica, no de la persona que lo aplica. Diferenciamos entre el ingeniero y el fontanero o diferenciamos entre el profesional y el que aplica una técnica sin conocerla. Hay que conocer la técnica y comprobar que tiene eficacia. Los términos rimbombantes y científicos, bueno, esto suena bien, tiene que funcionar. Cuántico, magnetoterapia, contra más rimbombante, dudad más. Y evidentemente, como pueden ver, la promesa no suele cumplirse. Y, bueno, la psicología cuántica, por ejemplo, no existe ninguna titulación a día de hoy ni el cerebro funciona como sistema cuántico, pero qué bien vende, vende muy bien. Mucho mejor que cualquier otra psicología. Son más baratas, más equibres, totalmente falso. De hecho, la homeopatía es la azúcar más cara del mundo. La azúcar más cara del mundo. Y, evidentemente, las psicoterapias son un gran negocio para el que las aplica y el que las lleva a cabo sin ningún tipo de eficacia. Aparte, hay un estudio del 2018, de este año, de un tal Johnson, que muestra cómo las personas que tienen cáncer y son ricas, tienen un nivel económico alto y un nivel cultural, están más predispuestos a caer en ellas. O sea que, cuidadito. Y más mortalidad. Si fuera grave, sería ilegal. Muchas sectas, la mayor parte de grupos sectarios que incluso algunos han llegado a derivar en derivas terroristas o algunos han provocado masacres y suicidios, eran legales hasta que ocurrió lo que ocurrió. O sea, la mayor parte de grupos sectarios son legales. Funcionan como asociaciones registradas culturales. Por tanto, el que sea legal o el que sea autorizado no implica ningún tipo de garantía. Estamos desprotegidos en este sentido. La industria farmacológica no sirve a interés corporativo. Mentira. Hay muchas empresas y multinacionales que viven muy bien a base de ellas. Existen superalimentos que curan el cáncer, que tratan, que previenen, que, evidentemente, comer sano es un factor que facilita, que influye positivamente. Pero no hay superalimentos o dietas mediales que nos ayuden a prevenir o a combatir todo tipo de cáncer o a prevenirlo. Así que, cuidado con ese tipo de mensajes. Porque incluso personas que lo han nombrado se han curado con quimioterapia, no se han curado con plátanos o con dietas concretas. Existen emociones mal gestionadas que provocan grandes enfermedades. Por ejemplo, si tienes un cáncer de estómago, posiblemente es que hayas tenido un desengaño amoroso. Esto es completamente falso. Y hay un montón de derivas que vinculan emociones con enfermedades concretas y te dicen cómo tienes que actuar. Y tú tienes la culpa de tener cáncer. Lo tienes porque eres gilipollas. Así que, mucho cuidadito. Por encima que tienes cáncer, te sientes responsable y te hacen sentir responsable de ello. Aportan soluciones alternativas, vetadas por la ciencia. Esto es muy típico del charlatán. La ciencia tiene un camino, tenemos nosotros un camino diferente, pero muy efectivo, o nos vetan, etc. Bueno, vamos muy rápidamente a nombrar algunas de ellas, porque antes de que se decida el tiempo, la homeopatía, bien conocida, no quiero encender más en ella. Hay suicidios homeopáticos, de hecho, de gente que se toma botes enteros y no les pasa nada. El origen emocional de las enfermedades, nueva medicina germánica, hay un montón de grupos vinculados a ellas. Incluso ya en el dentista, constelaciones familiares, ¿quién no ha hecho una constelación hoy en día ya? Donde al final todos tus traumas se deben a orígenes pasados. Y tu abuela, tu bisabuela, la que no has conocido, tiene un rechazo a los hombres que te ha influido a ti en la relación que tienes con tu pareja. Bueno, ¿qué tipo de relación vale? La hipnosis regresiva, donde uno vuelve atrás a vidas pasadas sin ningún tipo de problema. Mentira, evidentemente no hay ninguna forma de demostrarlo, evidentemente. El revairción, donde uno puede también volver a nacer, donde hay muertes reconocidas y estados donde se prohíbe incluso a través de la respiración consciente. Y bueno, la yawaka terapéutica, consumo de estupefacientes, alineación de chakras, PNL, que hay un montón de seroterapias que no están en nuestro medio y yo quiero finalizar con la idea de... Bueno, voy a volver al final, si me permiten. Quiero acabar con la idea de que las víctimas de las pseudociencias están desamparadas hoy en día por la ley. No hay un abordaje. Muchas víctimas se encuentran completamente asortas y la raridad supera la ficción. Enormemente. Si tenemos aquí cualquier tipo de serie se ve superada por la realidad. Sectas que, por ejemplo, marcan a mujeres como claves sexuales, como en la secta anexión, donde la actriz de Smallville, por ejemplo, ha sido detenida como segunda... Patricia Aguilar, que lo habéis visto en algunos medios también, gastada por sectas gnósticas, están desamparadas. Y tienen una maravillosa fachada con una trascienda llena de oscuros secretos. Muchas gracias a todos. Gracias, José Miguel. Te daré una pregunta superrápida. Es muy interesante esa relación entre algo que nos parece tan lejano como una secta y algo que nos es tan cercano como terapias, quizás no avaladas científicamente, que tenemos a nuestro alrededor. Esta semana el Ministerio de Sanidad ha intentado hacer una regulación de la homeopatía diciendo que... Bueno, asumiendo que no funciona, que no tiene ninguna actividad terapéutica, pero planteando una regulación que es muy laxa y que la permitirá vender en las farmacias, en sitios donde la gente va con una confianza muy grande. O sea, ¿cómo valoras esta decisión? Claro, completamente. Hay países ya que están volviendo como Reino Unido, Italia, combatiendo y poniendo freno a la homeopatía y en cambio hay países como Suiza o España que desgraciadamente siguen todavía dando un apoyo brutal. Evidentemente la industria económicamente supone un gran importe y yo creo que no se mueve nada más que por intereses corporativos porque evidentemente la evidencia lo deja bien claro. En la homeopatía a día de hoy no hay estudios, las revisiones cost-run, muestran que no hay eficacia por encima del placebo pero ahí siguen y continúan. ¿Y eso es lobby de la industria homeopática y también quizás de las farmacéuticas? Muchos profesionales creen en ello, no lo hacen como un timo sino que realmente hay creyentes en este mundo donde uno aplica un tratamiento y basado en experiencia a mí me funciona, una gripe se cura en cinco días evidentemente uno se cura también con homeopatía en cinco días también sin ningún tipo de problema si luego uno busca atrás no hay fitoterapia no hay un remedio no hay una sustancia activa detrás a la gente les animo a que el que no lo conozca que mire un poquito el funcionamiento como funciona para que vea que no es que haya aquí no hay un remedio natural esto no es en vano es natural lo venden a veces como terapia natural y tampoco es natural. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Pues un aplauso por favor. Gracias.